Cuando las emergencias son reportadas al Centro de Operaciones de los Cuerpos de Socorro. Socorristas como Jorge de Cruz Roja se mueven para atender a quienes resultan lesionados en un percance. Esto es un trabajo en equipo, todos nos complementamos desde el compañero motorista, los compañeros socorristas que nos acompañan, los rescatistas que hacen las labores más pesadas a la hora de sacar pacientes de lugares complicados. Salvar vidas es lo que mueve a estas personas para recatar a los heridos que están atrapados entre los hierros retorcidos y llevarlos a los hospitales de ser necesario. Siento yo que no hay mejor trabajo en el mundo que poder salvar una vida y poder llevar esa paz que a veces necesita la gente en los momentos más difíciles. Se preparan en primeros auxilios para estabilizar la salud de la población. Necesito un acompañante. Ahí va a ir el compañero. A ellos no les importa exponer sus vidas para responder al auxilio de las víctimas. Nos exponemos a llegar a perder hasta la vida y de igual manera nos exponemos a ver infinidad de casos, hasta de cómo ayudarle a alguien a traer a su bebé al mundo. De igual manera pues también cómo vemos fallecer a las personas por diferentes causas. Hoy que se conmemora el Día Internacional de los Socorristas y Rescatistas, los miembros de los cuerpos de socorro aseguran que la función de ayudar al prójimo que realizan estas organizaciones no ha cambiado desde 1859. Así también pues nos exponemos a las diferentes inundaciones que hay más en esta época de lluvia. Pero de igual manera para nosotros es bastante satisfactorio poderle ayudar a las personas. Walter Morán para Tele2.